¿Qué tal, amiguis? Hoy vamos a purificarnos en alma y cuerpo. Dale, amor, dale. ¿Qué? Apurate, amor, dale. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás insinuando que estoy gorda? No, pero... ¿A vos te parece un buen momento para decir que yo estoy gorda? Vamos al té, por favor. Hoy vamos a nutrirnos. Vas a hacer un licuado de banana que va a blanquear... ¿Qué es esto? ¿Una joda? No, no, una banana. Estás medio podrida. ¿No fuiste al supermercado, Nicolás? ¿Tú crees que yo voy con esto? Así, vestidos. No cuente más conmigo para esta cosa. ¿Vas a acordar a algo? Ah, sí. Vení, la hacemos con esto. Ya tenemos nuestros materiales. Pero lo más preciado, tenemos nuestra banana mágica. Nuestra banana guasa. La cigüeña, cachamís y babá. Eso es cuál es. Gracias por ver el video.